Bueno, cuéntame, ¿qué están haciendo ustedes? Porque bueno, sé que hay muchas actividades de esta agrupación italianos en Tandil. Exactamente. Mira, tuvimos un mes de junio muy cargado de actividades, donde hicimos el almuerzo, hicimos el café italiano, hemos bailado, hacemos la chocolateada en el gimnasia. Realmente todo muy intenso para nosotros, que somos, en el caso de ella, que es hija de italiano, yo soy nieto, y nos empezamos así como de golpe en este año 2018 a tener un montón de actividades que nos empezaron a encontrar con nuestras raíces. Yo muchas veces me emociono porque hablo de Minono, pero Minono que se fue hace un par de años nada más nos dejó. ¿De qué región era? Del Friuli-Benedzazzutia, que es una región del norte de Italia. Estamos en la Asociación Italianos en Tandil, representados un poco de todas las regiones. Conformamos un cuerpo de baile muy hermoso, que bueno, los dos bailamos, los dos formamos parte. Estamos de a poco integrándonos, porque como somos muy nuevitos, la comisión directiva tiene menos de un año, la conformación de la institución. Y trabajamos junto a la unión de colectividades, que bueno, con Gabriel que estuvo recién, Gabriel Jurado de Casa de España. Juntos estaremos presentes en la fiesta de las colectividades, que va a ser a mediados de septiembre, como todos los años, donde ahí van a tener la oportunidad de vernos bailar, que hacemos varias danzas tradicionales. Y muy lindo compartir con la ciudadanía tandilense que hay tanta, tanta gente. No sé, por lo menos la mitad de los apellidos, creo yo, deben ser italianos. Y se pelean ahí, digamos, la mayoría con los españoles, pero ¿no ustedes lo superan? No, pues no. Es que como decíamos hace un ratito, muchos tenemos también familia española. Por parte de mi mamá, por ejemplo, tengo familia española. Por supuesto me tira más la de mi papá, porque mi papá es italiano, es de quieta y de abruzo, vive todavía. Y le comentaba él, desde Buenos Aires me está todo el tiempo llamando, ¿qué están haciendo ahora y qué van a hacer? Les interesa mucho. ¿Cuándo llegó a la Argentina tu papá? En el 1959, si no me equivoco. Digamos, no fue la camada de los abuelos. No, no. Por supuesto vino toda la familia entera, con mis nonos, mis tíos. Ah, todos se vinieron. Toda la familia italiana era. ¿Y qué fue, digamos, la situación económica? El fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya había terminado, me acuerdo, mi nona racontaba, voy a decirlo en italiano, contar que veían los afiches que decía, venía a hacer la América, y era o tomarse el barco para Estados Unidos, que era realmente lo que le llaman la América a los italianos, o venir a Argentina, inclusive algunos en Brasil. Y era un cambio de vida. Primero venía mi nono, dejó a toda su familia allá, como hicieron todos, ¿no? Un mes de barco, quizás más, ver qué se encontraban acá, conseguir trabajo, y mandar a llamar a todo el resto de su familia para que se unieran. ¿Y se quedó en Buenos Aires tu papá? Sí, sí, en San Isidro. Son de San Isidro, toda la familia, también lo típico era antes hacer la casa, los tíos vieron en el fondo, mi papá fue el único que se fue a vivir a Núñez, pero el resto, toda la familia unida, y por supuesto siempre mesa larga, la nona amasando los fideos, todo eso se vive, lo que son las canciones, la lengua, dialecto, por supuesto. Yo hoy soy profesora italiana, en la Dante Ligueri, en la escuela de idiomas, pero de chiquita escuché hablar el dialecto, y nunca les pude entender a mis nonos en realidad, porque es muy diferente. ¿Hay muchos dialectos ahí en Italia? Muchísimos. Yo creo que uno por región, son 20 regiones, y debe haber, algunos son... Inclusive compartidos, porque a veces se va modificando, por ejemplo, yo estuve en Sicilia, en Caltagirone, que es una ciudad, se abre el dialecto, y a Catania, a veces me explico en Italia, no, a Catania, dije, es en Catania, se empieza a modificar y se empieza a mezclar un poco con otro tipo de dialecto que está un poquito... Es como, yo siempre digo, como pasa acá, en Buenos Aires quizás decimos calefactoria, acá dice la estufa, patio y jardín, y cambiamos galletita y masita. Bueno, y dentro de estas actividades se han hecho la donación de una bandera? Sí. ¿Cómo hemos puesto? A ver. Bueno, fue en el marco de los festejos por el aniversario de la República de Italia, que nosotros hicimos un acto el día 2 de junio, en la portada del Parque Independencia, muy emblemático para nosotros desde la colectividad italiana, ya que fue fundado por los inmigrantes italianos para el centenario de la ciudad, y al otro día hicimos un almuerzo de la colectividad, donde asistió, por ejemplo, el intendente, que también es de raíces italianas, y el vecino de la agencia de planificación, Alejandro Rossi, nos hizo entrega de una donación, una bandera de ceremonia, que él un poco es el intermediario y gestor de un grupo de trabajo que encabezamos las diversas colectividades de Tandil, entre las que nos incluimos como colectividad italiana, y la universidad y la agencia de planificación que él representa. De hecho, intensificamos bastante las actividades en conjunto con la universidad, gracias a este nexo. Estuvo muy lindo, fue un poco la culminación del primer semestre del año de trabajo, hicimos un almuerzo con más de 200 personas, y fue muy lindo, y tenemos muchos proyectos para encarar el segundo semestre. Bueno, hablemos de eso, hablemos de lo que se viene. Sin ir más lejos, mañana mismo, no, hoy. Hoy, hoy a las ocho y media. Hoy martes. En Apimet. Hoy martes en Apimet. A las ocho y media hay la presentación de una obra de teatro en italiano, una oportunidad única, es un actor italiano que está haciendo una gira por Argentina, se llama Stefano Panzeri, y bueno, va a hacer una obra novecento. Es la cuarta vez que viene a Tandil. Siempre llenó, o sea, hay muchos ítalo-parlantes en Tandil, ávidos de consumir lengua italiana, de poder escuchar la lengua de Inoni o de sus padres. Sin ir más lejos, eso de hoy. Después, el sábado 14, tenemos... ¿Qué es lo que es el sábado 14? El café italiano se hace todos los meses. Este sería el cuarto café en Antonino Bar. La idea es que vaya gente que puede saber mucho, poquito o nada, porque siempre es libre la charla. Tiene que saber de italiano. Se habla en italiano, el que sabe poquito por ahí escucha. Y el que no sabe nada, porque hubo gente que no sabe nada, viene y escucha, y hasta va preguntando, y se anima, y se interesa quizás por aprender esta lengua. Para fomentar el... Y gente de todas las edades, de adolescentes que vi que fueron, hasta gente mayor, entonces se integran en las mesas sin conocerse, no hace falta conocer a nadie, y pueden ir a hablar esta lengua. Qué lindo, qué lindo. Y al día siguiente, el domingo 15, hacemos una chocolateada familiar de la colectividad italiana, junto con el grupo folclórico italo-argentino de Tandil, en el gimnasio. Donde también son momentos muy lindos, llevamos tortas... ¿Ahí ponen música, bailan? No, es una chocolateada, chocamos la tómbola, un poco al bingo, compartimos las tortas que llevamos los miembros de la colectividad, para pasar un rato en familia. Y una cosa para comentar, el fin de semana tuvimos la visita de Cecilia Arenillas, una profesora que yo creo que, si no de América, pero de Argentina seguro, la profesora de danzas italianas más importante, más relevante, más profesional que hay, nos dio un taller intensivo donde nos hizo cansar, pero nos hizo encontrar con la tarantela, la pizzica, varias canciones... Del centro-sud de Italia. Del centro-sud de Italia. Específicamente, muy interesante. Fue muy, muy lindo este fin de semana. Bueno, yo les agradezco mucho, vamos a seguir, obviamente, encontrándonos, para que nos vayan contando cuáles son las actividades de los italianos en Tandil. Esta agrupación, bueno, que tiene un año, pero que ya vienen trabajando desde hace más tiempo. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hablando con nosotros, Mauro Nardín y Mariela Delosa, aquí en la ciudad. Nos tenemos que ir a la pausa, ya viene el espacio.